Pueden esperar buena música, como siempre creo que Adam Anders que es el productor ejecutivo de todo de la música y escritor de la serie, creo que es el enfoque siempre como principal de él, hacer un buen soundtrack para todo lo que tenga que ver con Cali y de ahí construir la historia y de ahí construir lo que sucede, entonces pues si vemos ese punto creo que nos damos cuenta de lo importante que es la música para este show y bueno para la película va a ser igual, se vienen canciones muy buenas ahora Dante solamente tiene una canción pero es una canción muy especial, una canción muy linda creo que les va a encantar, una faceta que también demuestra una faceta de Dante en lo musical que no habían visto pueden esperar muchas cosas lindas y sé que les va a encantar y contanos, contanos un poquito más, esa inspiración que te lleva a hacer, música, actuar, improvisar solito música, sobre todo la música siento que el proceso de preparación previo a la peli fue muy distinto a la serie por varios motivos ya el proyecto en sí, como tal es una peli entonces es distinto, creo que vos también, los dos grabamos en nuestras casas con nuestros equipos de Home Studio, siento que desde ya la partida se encargó de una forma muy distinta pero también nos dio lugar a crear, que siento que abrió la puerta a posibilidades infinitas sí, creo que también nos ayudó muchísimo el hecho de que llevamos ya dos temporadas grabando y a pesar de que pasó tiempo de no vernos y así, regresar, grabar, entrar en personajes como que ya lo tenemos muy ahí trabajado, entonces pues bueno, nos entendemos ya sabemos, yo ya sé cómo se mueve y ahí ya sé cómo se mueve y ya entendemos a dónde ir y ya nos conocemos mucho entre nosotros entonces ya sabemos también cómo encararlo hacia para con el otro Fueras y eso en las primeras fotos que hicimos fue tipo, bueno, pose, ok Ajá, pose de Dante en Cali y listo Siento que la música de Cali siempre fue algo que a todos nos atrapó muchísimo y que a todos nos pareció como mágico y esta peli no se queda atrás, hay varios temas que realmente a mí me atraviesan un montón mismo More Than Anyone, no sé si puedo decir el nombre, me ponen pip El tema de Cali y Dante me destruye el corazón y casi lloro grabándolo imagínate lo que me emociona Alex a mí nos encanta y siempre decimos que no podemos entender que estemos cantando una canción tan hermosa así que estoy muy entusiasmada porque escuchen las canciones y que se dejen emocionar y que bailen, que canten, que hagan todo y que quiero escuchar sus covers también, así que nada, muy contenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!